En 2018, en verano, Begoña Gómez y su marido Pedro Sánchez llegaron al Palacio de la Moncloa. Ella dejó su empleo en pocas semanas y la nombraron directora de Africa Center. A los cuatro meses, solo cuatro meses, Sánchez promete regalar este edificio que están viendo durante 75 años a la Organización Mundial de Turismo. Esta es la sede de la OMT. Durante 75 años regala el edificio entero y además 25 millones de euros de dinero público para que compren muebles, ordenadores para la instalación. La firma se realiza en septiembre de 2021. A partir del momento en el que a los cuatro meses de llegar a Moncloa regala este edificio a la OMT, todo lo que hace Begoña Gómez en Africa Center está apoyado, subvencionado, impulsado por la Organización Mundial de Turismo. De alguna forma ustedes, con sus impuestos, han pagado este edificio, su utilización, ordenadores, mobiliario, para que la esposa del presidente no le falte patrocinio y apoyo. Se fueron a San Petersburgo, invitados por la Organización Mundial de Turismo, en una habitación del hotel se reunió Víctor de Aldama, Javier Hidalgo y Begoña Gómez. Todos los acuerdos se hicieron. Pero este fue el primero. Y aquí sigue la sede de la OMT. Por cierto, estos 9.000 metros cuadrados de edificio gratis, por casi un siglo, están dirigidos por el secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Es un georgiano. Se llama Zurab Pololiskasvili. Lleva años y no hay manera de que deje el cargo. Va renovando a veces en contra de muchos opositores. ¿Saben por qué les cuento que es georgiano? Porque a los pocos meses de hacer el acuerdo, Víctor de Aldama es nombrado cónsul honorario de Georgia en Zamora. Sí, el intermediario, el conseguidor de todo cónsul honorario de Georgia en Zamora. ¿Saben cuántos georgianos hay en Zamora? No más de diez, una docena a lo sumo. Todo es la trama. Todo forma parte de la misma trama. Según la UCO, una organización criminal.